Hola a todos, antes de una perdonad la pequeña tardanza que hemos tenido ahí un poco de tráfico en Alicante. Yo soy Ruta Alonso, trabajo en Notavene, en el departamento de moda de Notavene, es una agencia de relaciones públicas y comunicación y entre otras áreas nos especializamos en moda. Yo os voy a hablar hoy de... bueno, perdonad, me voy a poner de pie que estoy más cómoda. Vamos a nosotros, tal como ha dicho Fernando, las marcas se dan con nosotros para conocer su producto, tanto a nivel medio como a nivel bloggers, y os voy a explicar un poco, más o menos desde mi punto de vista. Vale, pues voy a empezar la presentación. Yo mi presentación la he dividido en tres partes, ¿vale? Es el concepto de tendencia que nosotros trabajamos en una agencia, luego el método que llevamos a cabo, y luego un caso práctico. Seguramente en método veréis que damos muchísimos términos, así de golpe, mucha información, pero ya después con el caso práctico veréis que es todo mucho más fácil. Vale, el primer paso es el concepto, que es una tendencia. Según la definición de la RAE, de las tres vertientes que da, yo me quedo con la tercera. Es una idea religiosa, económica, política, artística, que se orienta a determinada dirección. Yo lo traduzco eso como un impulso, ¿vale? La tendencia es algo que nos llega a nosotras, de diferentes canales, y nos lleva en este caso a comprar algo, a querer algo, a desear algo. Entonces nosotras tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos ese concepto. ¿Qué define una tendencia? Desde el punto de vista de comunicación, las tendencias las vemos en las pasarelas de moda, también las vemos en el punto de venta, porque hay muchos productos que llegan a ser tendencia que no desfilan, sino que lo vemos en tienda o cualquier producto. Un ejemplo muy claro es las pulseritas estas que hacían los niños de gomitas, que nos las llevábamos todas, eso no sale en pasarela, pero se convierte en una tendencia muy fuerte. Y luego, por ejemplo, también vemos tendencia, por supuesto, en prensa, en bloggers, influencers y también en celebrities. Toda esa información, toda esa tendencia que está en todos esos tres canales, llega al cliente final, que es con el que nosotros, yo, desde el punto de vista de mi trabajo, tengo que ver, ¿vale? Siempre tengo que tener presente ese cliente. Tened en cuenta que el 70% de la decisión de la compra se realiza en el punto de venta. Eso a nivel empresa es muy importante, porque da igual que tú tengas comunicación, que trabajes fuerte, que tengas un plan de marketing muy fuerte, no importa si en el momento en que ese cliente llega al punto de compra, ve algo que no le cuadra, o un precio que ve que no le resuelve. Oye, pues yo había visto esto que era más barato, o veo el material que no me convence. Entonces, nosotros aconsejamos que para que un cliente haga comunicación y relaciones públicas, tiene que pensar de forma global, desde el proceso en el que tenemos el producto a punto de venta, todo lo que queremos alrededor, y luego llegar al punto de venta, y que se conserve eso hasta que esa persona tenga el producto en la mano. El segundo paso es el método. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos empezar? Imaginaros una casa, una casa con un jardín. Entonces, la casa, el cimiento de la casa es la empresa, tiene unos valores, quizá ahí podríamos hablar de la puerta, las ventanas, como el producto. Las relaciones públicas, comunicación, marketing, toda esa franja es como el jardín. Es la puerta de entrada, es como el campo visual que tiene un producto para adentrarse en el mercado. ¿Qué tenemos entre manos? Imaginaros un zapato. El propio zapato de por sí nos da información. Tiene unos materiales, tiene unos colores, se puede orientar más o menos el precio, pero ¿qué impulsa a nuestro cliente a comprar ese zapato? Bueno, si yo os digo que ese zapato es de Louis Vuitton, pensáis ya, pues en Pasarela, vuestra mente va a toda la herencia de la moda que tiene esa marca, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, también por supuesto pensamos en el precio, que es lo que nos llevaría o no a comprar ese producto. Pero si yo os digo, por ejemplo, que ese zapato es Bimba y Lola, no tiene tanta trayectoria como marca, como para decir, es que es un zapato bueno porque lo usaba mi madre desde tal, no tiene una trayectoria de historia de en Pasarela, pero ¿por qué compramos? Porque está de moda, porque es una tendencia. Digo Bimba y Lola como cualquier marca que vemos. Tiene una tendencia, esa marca se ha creado un círculo alrededor de ella que impulsa a que la gente lo compre. ¿A quién queremos llegar? Existen cuatro tipos de clientes, siempre. Esta regla es aplicable para todo. Veréis, los corazones, bueno, no sé si veis mucho los corazones, los corazones de arriba es la satisfacción que tiene el cliente, y el corazón de abajo es la retención que tiene ese cliente. Si el corazón está cubierto, tiene color, quiere decir que es, ok, si está vacío es que es nulo. Vamos primero con el mariposa. El mariposa es un cliente que te compra, está satisfecho, pero está abierto a irse para otro lado, ¿vale? Puede ser un poco la mujer, ¿vale? Nos gusta un zapato, pero si vemos otro que está más de moda, que es más del mismo precio, nos vamos turnando, ¿vale? Luego tenemos el apóstol. El apóstol es que está contento y que además es un cliente fiel, o sea, que repite la compra de ese producto constantemente. Un poco puede ser el hombre. El hombre no es tanto como la mujer, porque la mujer estamos ya, reciben muchísima más información de moda, de tendencia, digo en general, de moda, de tendencia. Recibimos mucha información, entonces sabemos muchas marcas. El hombre, sabemos que desde que tiene un zapato, que le va bien, que le es cómodo y tal, se queda ahí. Y luego tenemos el rehén. El rehén es un cliente que no está satisfecho, pero por alguna razón no sigue comprando. Por ejemplo, una gasolinera. Imaginaos un pueblo, alejado del núcleo, tiene una gasolinera. No le gusta esa gasolinera, le cae mal el gasolinero, le han timado un par de veces, le han dado el vuelto, pero no tiene otra opción de volver a ese cliente, o sea, de volver a ese punto de compra, con lo cual regresa. Y luego está el terrorista, que el terrorista es esa persona que no está satisfecha y que no repite nuestra compra. Esto puede ser, pues a lo mejor una persona que ha dicho que tiene una mala experiencia, a lo mejor con atención al cliente, que compra un producto y no le había gustado, que se le haya roto en medio de la calle, pensando en zapato, pues que haya tenido mala experiencia y dice, esto no quiero saber nada de la marca, no quiero saber nada de este producto, jamás. Con cada uno de esos clientes se tiene que hacer un proceso de comunicación. El apóstol hay que mantenerlo, mantenerle dando ese servicio, mantenerle dando ese precio, mantenerle, seguir con ello. Con el mariposa, lo que tenemos nosotros, sobre todo en comunicación, nos centramos en el mariposa. Es que nos conoce, lo ha probado alguna vez, pero hay que retenerlo. Entonces tienes que crear ese jardín alrededor de él para que sienta su marca y se convierta en apóstol. ¿Qué se hacía hasta el momento? A nivel de producto, teníamos en el pasado marketing. Marketing es que el cliente se tenía que adaptar un poco al producto que veía. Estaba este producto, tú lo comprabas o no. Y a nivel producto, ahora estamos con el consumering. El consumering es un concepto que sacó un profesor mío de un máster, se llama Javier Rovira, es un libro muy interesante, si lo queréis ver es bastante interesante. Él dice que el marketing va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque el consumering es, si el marketing es el cliente, se tiene que adaptar al producto, el consumering es que ese producto se adapta al cliente. Y es algo que estamos viendo. Por ejemplo, Nike, Adidas, te dejan en una página web un programa donde tú puedes adaptar tu zapatilla. O sea, yo no quiero comprarte eso, yo quiero comprarte con los cordones azules y que tenga esto amarillo. Entonces, si os fijáis, todo se está yendo a eso. O sea, ya son los productos los que se adaptan a las personas. A nivel relaciones públicas, antes era la personita de la izquierda y digamos que es las agencias, la personita de en medio es el medio, la prensa, y la personita blanca es el consumidor. Antes íbamos la comunicación y las agencias de la mano y el consumidor lo dejábamos al lado porque las marcas tenían como objetivo un posicionamiento que querían crearse una historia alrededor de ella, un posicionamiento y el consumidor lo dejábamos de lado, en plan, le va a llegar a la información pero no nos preocupa. Ahora ha cambiado completamente. Ahora es, los tres vamos de la mano. Cada vez son más las clientes que nos piden, oye, es que yo no quiero un evento con prensa, es que yo quiero un evento con Telva, por ejemplo, pero que esa revista traiga a sus lectoras y hacemos una fiesta en el punto de venta donde haya un medio donde vengan también las clientas. ¿Y por qué? Porque ahora mismo el consumidor se ha convertido también en una herramienta de comunicación. O sea, las redes sociales son el nuevo atención al cliente y es público. Antes tú te quejabas, dejabas una llamada, un contestador y te contestaban o no. Ahora el consumidor tiene mucha fuerza, entonces hay que tenerle siempre en cuenta, hay que englobarle. Antes hacíamos un plan de comunicación dirigido a medios, después pasamos, incluimos a las bloggers y ahora también hay que contar con él. Porque ahora el cliente no te pide solo un posicionamiento, te pide inmediatez, te pide que yo lo que haga lo vea en ventas en el mes que viene. Yo no voy a esperar a un año que tú me posiciones la marca y que después lo vea en ventas. ¿Cuál es la fórmula magistral? Pues esto es la esencia de una agencia de comunicación. Tenemos un cliente, entonces tenemos una comunicación de producto, por supuesto, tenemos el producto en el showroom, hacemos notas de prensa, hacemos eventos de cara a prensa, hacemos citas estratégicas con medios, negociaciones de producto, negociaciones de contenido, hacemos envíos especiales, tenemos comunicación corporativa, porque la, o sea, digamos que el cliente en sí quiere saber, quiere darse a conocer, oye, que tengo una historia detrás, que tengo un pasado que a lo mejor puede resultar interesante de cara al cliente y a lo mejor si me conoce más, me compra más. Sería un poco para captar ahí al cliente mariposa, en plan, si me conociera más y supiera todo lo que tengo detrás mío, pues a lo mejor consigo que ese cliente sea un apóstol. Entonces, ¿qué hacemos con comunicación corporativa? Hacemos entrevistas con portavoces, la responsabilidad social corporativa, que ahora es muy importante, si la empresa, si ese producto, esa empresa es pro medio ambiente, si no, todo lo que hace para ayudar a la sociedad. Luego hacemos livings con portavoces en medios, hacemos reportajes de fondo de lo que es la empresa en general, colaboraciones. Luego, bloggers, influencers, pues hacemos acciones con ellos, les hacemos envíos, les hacemos eventos especiales dedicados para ellos, no son periodistas, son bloggers, entonces cada uno tiene que tratarse por igual, porque ellos necesitan una necesidad de contenido que una periodista necesita, otro completamente diferente. Y luego, celebrities, pues hacemos eventos, también reportajes, ahí de la mano de los medios, product placement, en envíos. Y luego, acciones estratégicas, que esa es ahí un poco donde entramos ahora, acciones estratégicas que hacíamos antes solo, vinculado al medio y ahora también envolvemos al consumidor con nosotros. Pues eventos en el punto de venta, colaboraciones con pasarelas, algún diseñador, por ejemplo, calzado, si algún diseñador tiene una línea de ropa, necesita calzar a esas modelos, pues oye, pega una llamada al estilista que a lo mejor te cuela tu producto, ¿qué nos ha pasado? Colaboraciones con diseñadores, colaboraciones con prensa, con brandings, todo esto es un montón de conceptos que ahora lo veréis más claro con el caso práctico, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante es lo de en medio, el content. Ahora pensar que con toda la fuerza de las redes sociales, la propio producto es una herramienta de comunicación en su web, en sus perfiles de redes sociales. El propio producto ya comunica de por sí, con lo cual cada vez más es el pensamiento de comunicación 360. Esta es la que llevábamos siempre, esa es la básica de agencia de comunicación, pero ¿qué pasa ahora? Todo esto, entonces igual que los medios han tenido sacar su aplicación de app, han tenido que hacer su perfil de redes sociales, ha subido toda la potencia del 2.0, claro, nosotros también, entonces tienes que hacer con IPR, tienes que hacer canales de social media, SEO, SEM, aplicaciones a móvil, hacer aplicaciones del propio producto web de blog, cada vez más, son las agencias de comunicación, nosotros NotaBn nos hemos tenido que adaptar también a todo eso, porque eso es algo, una demanda ya esencial del cliente, del producto. Y ahora un caso práctico para que veáis cómo se hace eso, ¿vale? A nivel, vamos a hacerlo. Yo, bueno, tal como dice Fernando, uno de mis clientes es javaiana y creía que era un ejemplo muy bueno al ser calzado y estar relacionado para que veáis, javaianas, todo el mundo conoce javaianas, las flip-flops, las chanclas, entonces, bueno, pues es un cliente que entró hace muy poquito en NotaBn y que lo tenemos desde enero y ellos nos dijeron unos objetivos muy claros, ¿vale? Querían, siempre ha sido mucha comunicación de producto, pero les faltaba como el entorno que hay detrás de javaianas, ¿cuándo nació? ¿Es brasileño? ¿Es javaiano? ¿Qué es? ¿No? Entonces veían que el consumidor lo tenía, el posicionamiento muy claro del producto, conocía el producto pero no tenía ni idea de alrededor, entonces íbamos haciendo acciones cumpliendo ese objetivo principal. Primero, comunicación de producto, pues aquí vemos algunas publicaciones en Vogue, en Gracia, que ya desafortunadamente ya no está entre nosotros y Woman, pues ¿qué hacíamos aquí? Nosotras no queríamos que los medios nos sacaran como un producto, queremos, porque esto no es un producto, esto te comunica, en Woman, te comunica que es Brasil, Playa, el especial de Brasil, no solo por la chancla, mirada del ambiente, tendencias estivales de Woman, cómo nos apilaron todas las javaianas, luego un producto que dimos en exclusiva, una negociación de producto que esto es una colaboración con Mara Hoffman, también, ahí estamos viendo que javaianas se está relacionando con diseñadores a nivel internacional, luego Vogue, que el hijo aspiracional, viene el verano, el viaje al paraíso, ¿vale? Estas publicaciones son las que quería el cliente, porque sí, que salían bazares de producto, mezclado con otra de las marcas, pero querían una identidad. Comunicación corporativa, no se sabía nadie, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué es la historia de javaianas? Tiene una javaianas, y javaianas tiene una historia muy divertida, la chancla salió por un defecto de fábrica, pusieron la suela en la parte del pie y vieron que había triunfado tanto que el color estuviera visto, que les gustó y empezaron ahí a innovar con colores, entonces, tiene una historia muy divertida, pues ahí tenemos una página a él donde ponía ritmo de sol y samba, nos hicieron un retrospectivo de la historia de javaianas, colaboraciones que habíamos hecho históricas, luego en Forbes, este es Enopolo, que es el CEO de javaianas a nivel Europa, hicimos también una entrevista con él porque tiene una historia detrás increíble, dejó Nike para ponerse en javaianas, entonces, todos esos ángulos de contenido son los que nosotros como agencia tenemos que explotar para comunicar más que simplemente producto. Bloggers, resulta que javaianas saca este verano pasado una línea que quería que no solo alejarse, también otro objetivo javaianas era alejarse de no solo ser un producto de piscina y playa, sino quiero ser de ciudad, entonces javaianas lo que hizo fue pues mira, quiero que me hagas una acción con bloggers y el objetivo es que se vea Brasil, que sean chicas en plan la ciudad pasándoselo bien porque javaianas es una marca feliz, es una marca de te pones las javaianas y es completamente diferente, tienes el flow brasileño y quiero que sea en la calle, entonces nosotras lo que hicimos fue esto. ¿Perdón? ¡Gracias! 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 Vale, como... No, otra vez no... Como veis en el... Como veis en el vídeo... ¿Veis en el vídeo nosotras que hicimos? Pues mira, creamos un mapa de Madrid Vive el Brasil de Madrid, les llevamos a hacerse la manicura, les llevamos con una furgoneta así de Volkswagen por todo Madrid, les llevamos a un restaurante brasileño para que comieran, entonces tienes que crear esa experiencia de que de por sí solo comunique los objetivos que tú quieres hacer. Celebrities, pues también querían por supuesto salir con celebrities, entonces lo que hicimos por ejemplo en la casa de Aida Artiles en la primera foto les mandamos un modelo exclusivo para celebrities, era un modelo que no se comercializaba, entonces se los mandamos. Luego aquí Blanca Suárez también que usaba Javallanas, Pablo Echevarría, hacemos mucho envío a Celebrities, ellos te lo pueden publicar o no, pero bueno, compartimos con la marca y siempre hay que dejar hacerle llevar el producto. Y luego acciones estratégicas, pues por ejemplo aquí vemos con Gracia que hicimos lo que os dije antes, una masterclass con Gracia que fue con la estilista Osiris Martínez, entonces lo que hicimos fue llevamos, hicimos un sorteo a través de Gracia, redes sociales, web, también por la revista, entonces los llevamos todos a una masterclass donde la estilista Osiris Martínez les decía cómo combinar mejor sus javallanas, también participo con las vintas aquí, con Maite en la temporada pasada también hicieron una acción estratégica para promocionar las botas de agua, con lo cual tienes que pensar ya no voy a hacer un sorteo, no voy a hacer un sorteo, involucro al medio, involucro a las bloggers, siempre pensar en no voy a incluir una cosa, voy a incluir todo. Luego TCN, por ejemplo, pues también es una marca que no tenía calzado, desfilaba en la 080 de Barcelona y les dijimos oye necesitamos chanclas, pues por supuesto ahí estamos, le cedimos producto y tuvimos un desfile donde se aprecia también los objetivos de la marca que nos comunicaron de quiero ver que sea un producto que se pueda llevar en la calle, o sea con un look diferente al de piscina y playa. Y luego por último también ahora en invierno javallanas, no sé si lo sabéis todavía, tienen una línea de botas de agua, entonces lo que hicimos sobre todo un público muy fuerte de botas de agua de javallanas son los niños, entonces dijimos el crío javallanas nos dijo oye quiero posicionar más la bota de agua para niños, dijimos vale pues ya lo tenemos porque está Mala Kids que es un festival urbano que se realiza en Madrid, que se realiza en el barrio de Malasaña y todo el barrio de Malasaña está plagado de acciones con niños, de marcas, de no marcas, a todo el mundo en la calle y los niños que van ahí y para comunicar javallanas porque javallanas tiene de invierno es samba in the rain, fue un nuevo concepto que hizo es no importa que llueva tú vas a bailar samba bajo la lluvia, entonces lo que hicimos en plan pues con los niños que hagan un concurso de saltos de charcos de agua y entonces eso fue lo que hicimos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que se ha hecho desde enero hasta ahora Entonces para que veáis como ahora están tornándose Ahora el cliente recibe muchísima información Cada uno de nosotros recibe mucha, 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 mucha información Marcas, tendencias Entonces hay que siempre pensar un poquito más allá Englobar todo lo que podamos Tanto consumidor, como medios, como bloggers, como celebrities, como todo Y por supuesto tener siempre en cuenta el objetivo del cliente Y nada, aquí me acaba mi presentación No sé si es muy rápido, muy lento Si os queda cualquier duda, aquí están mis datos, ¿vale? Cualquier cosa y después haremos una mesa redonda ¿Vale? Para preguntaros cualquier cosa Así que nada, yo os dejo ahora con Maite Con Maite Sebastián, redactora jefa de moda de Telva Así que te pongo la presentación ¿Quieres levantarte? Bueno, pues hola a todos Yo soy Maite Sebastián Soy redactora jefa de moda de Telva, de la revista Telva Y bueno, pues nada, muchas gracias primero por la invitación Y por acogernos aquí también en Elche Yo soy valenciana, o sea que como Maite también Y así que estoy encantada de estar aquí en nuestra tierra Bueno, como ha dicho Ruth, me ha parecido muy interesante su punto de vista de la agencia Porque efectivamente una agencia de comunicación al final lo que hace es que engloba todos esos agentes O digamos tiene que tener en cuenta todos esos agentes a la hora de comunicar un producto En el caso de Telva, que es una revista impresa Al final pues digamos que tiene otro tipo, un cliente final que es simplemente su lectora En el caso de Telva, Telva es la revista, bueno, número uno en kiosco Y es a la que va dirigida a un sector, digamos a un público, a una mujer Que está posicionada económica y socialmente pues en España a un nivel más alto Entonces bueno, pues todo eso a la hora de comunicar cualquier noticia, cualquier reportaje Pues tenemos que tener en cuenta al final a qué lectora vamos O a qué tipo de mujer o a qué target vamos destinado Yo he dividido un poco, me apetecía no simplemente hablar de lo que es la prensa escrita Sino al final también lo que hacen las marcas para convertir O por qué una marca se convierte en aspiracional Y por qué de repente de un año para otro una marca se convierte en algo que todas queremos llevar Hay varios ejemplos este año Bueno, me gustaría primero hablar sobre todo cuando una marca se centra en el caso empresarial En el caso del OEB, en el caso del Pozo Os lo voy a comentar desde el punto de vista de, obviamente, de lo que hacemos nosotros en la revista Antelva y de casos concretos que hemos hecho para hablar de la marca y para hablar de ese cambio Luego está el cambio generacional, por ejemplo Que es un ejemplo claro, es la marca Valentino Que lo veremos más adelante con el cambio de diseñadores Luego el caso del diseñador estrella, por ejemplo Que este año con el fichaje de Nicolás Esquier para la marca Louis Vuitton O Alexander One para Valenciaga, que fue hace un par de años Pero bueno, es un caso muy parecido Y luego hablaremos también de las prescriptoras Del diseñador estrella y de su mano derecha De fashion influencers o las celebrities y las marcas Bueno, pues básicamente Vale, este es el caso del OEB Antes que nada, sobre todo ahora cuando, para digamos diferenciar En el caso de la web o en el caso del papel En el caso del papel yo creo que tenemos ahora Una disyuntiva un poco que se plantea sobre la mesa Y es que como hablábamos el otro día Maite y yo también En la semana de la moda de Valencia Ahora estamos acostumbrados a cuando En los desfiles internacionales, cuando están a tiempo real Estamos viendo en Instagram, estamos viendo en Twitter Estamos viendo en Facebook, en style.com, en la red Estamos viendo esas colecciones En el caso de una revista de empresa Al final la información digamos que se tiene Se tiene que meditar un poco más En teoría se da lugar un poco con ese mes de distancia a la reflexión En teoría tenemos que hacer entrevistas y reportajes en profundidad Entonces se nos plantea un poco la duda Si tenemos que esperar seis meses a que llegue la temporada de primavera-verano Por ejemplo ahora acaban de ser los desfiles en septiembre De la próxima primavera-verano Tenemos que esperarnos hasta la próxima temporada Hasta el número de febrero-marzo Para hablar de las tendencias de primavera-verano Cuando ya en las redes se están hablando Ya se está todo como masticando Ya estamos pensando en las tendencias que vamos a llevar Bueno pues eso es un poco lo que hemos puesto sobre la mesa en Telva Y ahora este año con el caso de Loewe Pues vamos a romper un poco las reglas Como sabéis Loewe acaba de fichar ahora a un diseñador nuevo Que es Anderson Y bueno pues es un chico jovencísimo de 29 años Y aquí hemos visto un cambio clarísimo ¿Qué ha hecho Loewe para demostrar este cambio de diseñador Y este cambio de rumbo? Lo primero que hizo Anderson Fue contratar a un equipo creativo Que se llama MM París Que es un equipo creativo parisino Que son los que normalmente diseñan las invitaciones Más chulas que hay en París Pues desde Givenchy Han hecho campañas para Valenciaga Para Estela McCartney Es un equipo creativo Que trabaja muy bien Y que ha inventado otra vez El logo de Loewe Son líneas muchísimo más puras Y el otro día me decía Lisa Que es la CEO de Loewe Me comentaba que curiosamente El equipo creativo Lo que había hecho había sido O sea el resultado Se parecía muchísimo más a la marca O al logo original de la firma de Loewe Y me decían Para eso les hemos pagado tanto Como para que vuelvan al principio Al origen del logo Pero bueno yo creo que en este caso Anderson está haciendo un trabajo Un trabajo buenísimo A mí me encanta la nueva línea de Loewe Y por ejemplo cuando empezaron Empezó con el tema de los accesorios Porque como sabéis Los desfiles de hombres Son antes que los de mujer Entonces antes de tener una colección de mujer Empezó a rediseñar los clásicos Los bolsos clásicos de Loewe Y como no había campaña Pues lo que hizo fue recuperar Unas fotos maravillosas Vintage Eran fotos de hace unos años E interpretarlas con los accesorios Dando siempre pues ya con el cambio de logo Presente Y bueno pues yo creo que es una imagen Súper moderna Aquí veis ya por ejemplo Esto es la colección de hombre Y el bolso que han hecho ahora Loewe justamente un poco También por la tendencia del diseñador Y por su forma de entender la moda Lo que están planteando Es un tipo de accesorio Que sirva tanto O sea que sea como el armario compartido Que sirva tanto para hombre como para mujer Aquí en el caso del pozo Bueno aquí Esto es uno de los casos Creo yo que en España Podemos hablar como más significativos A la hora de Bueno pues de tirar de un fashion influencer O de celebrities Y esto ya sí que es como una remodelación 360 grados de una marca Como sabéis cuando se murió Jesús del Pozo El equipo de Bueno el grupo de perfumes y diseño Compró la marca Y bueno pues contrató al diseñador Josep Font Que hacía varios años Que estaba un poco fuera de Órbita Había estado en París Haciendo costura Perdió su marca Luego estuvo en Tokio Y bueno pues surge De repente esto Entonces A la hora de plantear el tema Como siempre Nosotros que somos Telva Siempre tenemos que tener claro Qué tipo de lectora tenemos Y qué es lo que le puede interesar A nuestra lectora Entonces tenemos que enfocar la información De una forma que sepamos Que a nuestra lectora Le va a resultar atractivo Entonces en este caso Pues bueno La de la izquierda Es Lauren Santo Domingo Lauren Santo Domingo Trabajaba en Vogue América Era una estilista de Vogue América Como sabéis Es la cabecera más prescriptora que hay En Estados Unidos Y bueno pues Lauren Santo Domingo Se montó hace unos años Una empresa que se llama Moda Operandi Que es de comerciación Online Para venta online de moda De marcas De primera línea Y bueno pues optó Vino a España Y optó por Por incorporar A la marca del pozo A su A Moda Operandi O sea que es una apuesta Digamos Pura y dura De Lauren Para posicionar su marca Moda Operandi Y para Digamos para darle Una identidad Y para decir Bueno pues Moda Operandi Busca a este tipo de marcas Y este tipo de diseñadores Por eso empezamos así La entradilla Dice cuando Lauren te quiere En Nueva York no hay aristocracia Pero la moda tiene su propia reina Lauren Santo Domingo La socialité que encarna El chic americano Nunca mejor representado Desde los tiempos de Jackie Kennedy Y que lidera La web de ventas online Más prescriptora del momento Moda Operandi Su último gran descubrimiento Es la firma española del pozo Hablamos con Josep Font Su director creativo De qué se siente Al haber sido tocado Por su varita Y convertirse en el nuevo Favorito De las Sheet Girls New Yorkinas Como sabéis Cuando Lauren Santo Domingo Digamos Que introdujo O incorporó A Del Pozo En Moda Operandi A partir de ahí Josep Font Fue el primer diseñador Que estuvo presente En la historia De la moda en España Que estuvo presente En la gala del Metropolitan La gala del Metropolitan Es la gala más importante Que hay Que está Que la hospeda Como se dice en inglés Anna Wintour Que es la directora De Vogue América Y bueno Pues es el primer diseñador español Presente En la gala del MED Y a su lado Estaba Ingrid Rockefeller Que era una Era también compañera De Lauren Que ahora se ha convertido En la CEO Del Pozo Y bueno Pues es un Es un claro ejemplo De cómo un diseñador Se introduce En la sociedad Americana De la mano De una sociality Y entonces Junto con El trabajo empresarial Que hay detrás Primero de cambio de nombre Del pozo O sea De Jesús del Pozo Se convierte en del pozo Y luego De un cambio de imagen Como el que vemos aquí Bueno Se fue portada nuestra El número de agosto Del año pasado Y aquí Esto fue un reportaje Que hicimos Que pena que no se vean Los colores Bien Bueno Es un reportaje Que hicimos En Nueva York La primera vez Que desfiló del pozo En Nueva York Fuimos con ellos E hicimos un reportaje Del backstage En exclusiva Y bueno Pues aquí podéis Tenéis todos los detalles De la nueva imagen Del pozo Bueno Bueno Y como veis En este caso Pues eso Nosotros lo que Lo que pensamos Que a nuestra lectora Le iba a gustar más Era ver esa relación Con la alta sociedad Americana Que tenía Que tiene del pozo Y luego El resultado En Nueva York En lo que es la ropa Que al final Aquí estamos hablando De moda En el caso de Valentino Esto es otro ejemplo Cuando hablamos De cuando una marca Se convierte En aspiracional Que puede suceder Dos pasos Bien Con un cambio De nombre Y un cambio De diseñador O bien Que se mantenga El nombre Pero que cambien Los diseñadores Que es el caso De los valentinos Que llamamos nosotros María Gracia Chiuri Y Pierpaolo Pacholi Son los Son los nuevos diseñadores De Valentino Desde hace ya unos años Y bueno Pues no es fácil Como sabéis Tener que suceder A un personaje De la talla De Valentino Sobre todo Cuando sigue Vivo Y sigue De alguna forma Vinculado A su marca Bueno Yo creo Que estos diseñadores Han conseguido Darle Sin perder Un poco La alur Que tiene La marca Valentino Han conseguido Darle Un punto De vista Diferente Han mantenido Bueno Pues la riqueza Ese punto Folk Los recuerdos A Las reminiscencias A otras A otras culturas Yo creo que Ahora mismo Valentino Pues representa Una de las marcas Más aspiracionales Que tenemos En En Las semanas De la moda Aquí por ejemplo Vemos también Con el cambio De generacional Vemos también Otro enfoque Que quizá Valentino Antes era La sensualidad La feminidad Extrema Ahora mismo Pues Valentino Yo creo que Se ha convertido Más en Un concepto Y también Se ve Se refleja En sus En sus Campañas Bueno Este es uno De mis ejemplos Favoritos A mí La marca Louis Vuitton Ahora me encanta Me parece Probablemente La marca Más aspiracional Que hay Actualmente Y a las revistas Bueno pues En Telva Y en el departamento De moda Pues nos Vuelve loca Yo creo que Esto es uno De los mejores Ejemplos que hay No solo de marketing Sino también De apuesta De apuesta De moda En una marca Como sabéis Antes Louis Vuitton Estaba El diseñador Era Marc Jacobs Y bueno pues Hace un año Marc Jacobs Se despidió Y Louis Vuitton Ficha a Nicolás Esquier Nicolás Esquier Era antes El diseñador De Valenciaga Y bueno pues Yo creo que Probablemente Sea el mejor Diseñador Que haya Actualmente En el panorama De la moda En este caso Claro Cuando Vienen este tipo De ejemplos Cuando viene de repente Un diseñador Que entra en una marca nueva Pues las revistas Estamos enseguida Con ganas De entrevistar Al diseñador No podemos La primera revista Que sea Que esa entrevista Será la triunfadora Nosotros En el caso de Telva Es muy complicado Porque Si que es verdad Que al no ser Una cabecera internacional Es decir Nosotros operamos Como Telva Es una cabecera nacional Entonces muchas veces No accedemos A ese tipo de contenido Que otras cabeceras Como Vogue O como El El Pueden sindicar Que son reportajes Y contenido Que se publica En cabeceras internacionales Son sus ediciones internacionales Y luego Las vuelven a republicar En España Entonces en nuestro caso Es mucho más complicado Nos tenemos que pelear Pero al final Bueno Cuando una cabecera Pues es la número uno En kiosco Y al final Va destinada A un público Económico y social Pues elevado Pues al final Las marcas De lujo Les interesa Estar En este caso Lo que hicimos nosotros Fue Realmente es la primera entrevista Que se ha publicado En España Que no se haya sindicado Y nos la dieron A nosotros Y fue Una entrevista Nosotros Bueno Lo titulamos Mister Increíble Y Lo hicimos Con unas fotos Que Como sabéis Ahora Louis Vuitton Ha utilizado A tres fotógrafos Que es Jorgen Teller Annie Lebovich Y el tercero Era Steven Maisel Creo Ah no Perdona Es No Es Por favor El de los viajes Bruce Weber Entonces Son Louis Vuitton Lo que ha hecho Ha sido Coger a tres fotógrafos Para Reflejar su campaña Para fotografiar su campaña Y nosotros Cogimos El backstage Que hizo Jorgen Teller Que son siempre Fotos como muy contrastadas Con mucho flashazo Y Bueno Pues nos dieron Exclusiva Estas fotos Que fueron las fotos Que se hicieron Durante el backstage Son de Jorgen Teller Y bueno Aquí Como sabéis Pues yo creo Que lo importante Además de Reflejar el backstage Por supuesto En el texto Aquí nos interesa Mucho La forma En la que O sea Hay que trasladar Al final Por qué Él es Mister Increíble Y qué es Lo que Lo que Hace Que sea Actualmente El diseñador Más Más Deseado Entonces Pusimos esta foto Con Delfín Agno Que es La hija De Agno El CEO O el director general Y propietario Del EVMH Del grupo Louis Vuitton Y bueno Pues básicamente Aquí Lo que acabamos Haciendo Fue como una especie De despiece Diciendo El ojito derecho De Delfín Agno Que fue directamente Esto ha sido Un fichaje De Delfín Como lo ha sido También Anderson Para Loeve Al final Loeve Dicen que es como El ojito derecho De Delfín Agno De la hija de Agno Y bueno Pues parece que Todo lo que toca Esta chica Pues lo acaba Convirtiendo en oro Y bueno Pues este es uno De mis ejemplos favoritos Bueno Este es parte Del desfile Y luego como siempre Bueno pues otra parte Otra forma De invertir una marca En aspiracionales Siempre utilizando Pues celebrities O chicas Que en ese momento Lo que llaman Las It Girls Que vayan vestidas De ti Esta es Gaia Reposi Que es una de las Diseñadoras de joyas Pues actualmente Como más contemporáneas Modernas Y a mi me encanta Y bueno Pues este es un look Muy apetecible Estas son las campañas Como os comentaba antes Nicolás Esquier Lo que ha hecho Ha sido Fichar a tres fotógrafos Que es Juergen Teller Annie Lebovich Y Bruce Weber Y bueno Cada fotógrafo Ha fotografiado Una de las Fotos de la campaña Pero que se van sucediendo Y luego Esto es otro ejemplo Por ejemplo De colaboración Con una It Girl Que es Charlotte Gainsbourg Es la hija De Serge Gainsbourg Y de Jane Birkin Y bueno Pues esto es otro De los ejemplos Que hace que una marca Pues se convierta En algo aspiracional Que una mujer Como Charlotte Gainsbourg Pues lleve su ropa Bueno Esta ya es un poco La última parte Que es Los fashion influencers Para nosotras En las revistas Una forma De vender un contenido Y de Y de aproximarlo A la lectora Es siempre Utilizar Pues esas Mujeres Que a nuestras Lectoras les gustan Y encontrar Un poco ese punto En común Al final Una revista Lo que tiene que hacer Es Al final Vendemos ilusión Y buscamos Esa parte aspiracional Que tienen las marcas Y que tiene la moda Entonces Uno de los canales Básicos Para poder vender Una marca Es utilizar O sea Poner la ropa Sobre mujeres Que A las que Todas Digamos Todas Nos gustaría ser Detrás De Los diseñadores Siempre Hay gente Que trabaja A la sombra O más o menos A la sombra Pero que hace O que los convierte En personas También Aspiracionales Y al final En sus propias marcas En el caso De Nicolas Desquieu Está Amélie Sauvé La de la izquierda Amélie Sauvé Es una estilista Que empezó trabajando En Vogue París Ha trabajado Para varios medios Ha estado En diferentes marcas También como asesora Y bueno Cuando Nicolas Desquieu Estuvo Fichó por Valenciaga Llamó Y contrató A Meli Sauvé Y desde entonces Ha sido la persona Que ha guiado Todas sus campañas Y ahora En su nuevo puesto Para Louis Vuitton También se fue con él Y digamos Que trabaja A la sombra Y es la persona Que Tiene en la cabeza Todas las campañas Y las que Lleva a cabo Todas las campañas En el caso De Alexander También pasa lo mismo Con Vanessa Traina Vale Bueno Y esto es el tema De los fashion influencers Que hablábamos ¿No? Pues bueno Toda esa gente Que está En el fashion system Y que a nosotras Pues de alguna forma O otra Pues siempre Están en el punto de mira Para cualquier Para cualquier tipo De contenido En el caso Por ejemplo Pues de De Anna Wintour ¿No? Lo que comentamos Que al final Ella es la persona Que parece Que no Pero esta mujer Pues manda mucho Y Ella está A la sombra De todos esos movimientos Que hay siempre ¿No? Empresariales Y cuando decimos Bueno ¿Y por qué De repente Oscar de la Renta Ficha A Galeano Para que esté en su backstage Y que esté ayudando A hacerle el estilismo ¿No? Pues siempre está detrás Anna Wintour Que es la que hace Ese tipo de movimientos ¿No? Por ejemplo Los diseñadores Que pues Tori Verge Por ejemplo El otro día En Nueva York Me comentaban Las diseñadoras De De Cushney Etox Que son Son dos chicas jóvenes Que están Llevan como un par de años Bueno Pues bastante Posicionadas Y las celebrities Empiezan a llevar sus marcas Y son dos chicas jóvenes Me comentaban Que estuvieron reunidas Con Con Anna Wintour Y bueno Pues Les dijo Bueno Necesitamos tu ayuda Necesitamos que nos orientes Un poco Y ella Fue la que tuvo la idea De que diseñaran Para Tori Verge Entonces Al final Los diseñadores en Estados Unidos Lo que hacen es que tienen Como Dos Trabajos Entre semana diseñan Para otro diseñador Y el fin de semana Trabajan para su propia marca Y entonces Ese tipo de movimientos Al final Lo hacen gente Que está posicionada Como Anna Wintour O como Karine Rothfield Karine Rothfield Que fue la directora De 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 Vogue París Ahora está De editora De Harper's Basel Internacional Y bueno Pues es otro Es otro ejemplo Junto con Anna Wintour De ese tipo De fashion influencers Que son Las que toman Las decisiones En En los movimientos De la moda Y bueno Pues luego A mí Personalmente Bueno pues Ya sabéis Kate Moss ¿No? Que como siempre The one and only Como la llaman Y Cara de Levin Que parece que es Como su sucesora Bueno pues la campaña De Barbary Ha cogido a las dos A las dos modelos Para Para reflejar un poco Ese cambio Generacional De De una marca Como Barbary Luego aquí tenemos A Langley Fox Que es Es la hermana De Dree Hemingway De la nieta De Hemingway Y Langley Fox Es una ilustradora Maravillosa Y sobre todo Bueno pues Está como muy metida Vive en Los Ángeles Es una Es una A-girl Ahora mismo A mí de las que más me gusta Porque además Tiene un oficio ¿No? Y es modelo también Desfila sobre todo Con En Saint Laurent Porque es íntima amiga Del diseñador de Saint Laurent De Heddy Slimen Y bueno pues es otra Otra forma ¿No? De De potenciar una De convertir en tren De una marca Luego Otra de los ejemplos Es Justin O'Chi Y su Y su novia Verónica Gelbrune Es una de las parejas Probablemente En la actualidad Como más Bueno pues Están en ese punto medio Entre celebrities Y profesionales ¿No? Trabajan en MyTeresa Que es una Es un portal De compra online De moda Y bueno pues Justin ahora mismo Se ha convertido En uno de los Eatboys Totales ¿No? Asesora a marcas Además de trabajar En MyTeresa Lleva además Ese look tan Tan potente Que bueno pues Es uno de los principales Fashion influencers En la actualidad Luego está Ana de lo Ruso Que ya la Me imagino que la Conoceréis todos Que es una de las Caras de la moda Más excéntrica Que hay en la actualidad Y bueno pues Ella se lo pone Todo encima Su armario Probablemente sea El armario Más completo De todo Del universo Fashionista Y luego está El ejemplo Por ejemplo De Ricardo Tichy Que es el diseñador De Givenchy Aunque ahora parece Que hay algunos rumores De que probablemente Deje la marca Para montarse La suya propia Y bueno Es un ejemplo De diseñador Que además Colabora con otras marcas Y que otras marcas Le buscan Para Bueno pues Para hacer acciones especiales Como el caso De Nike Que diseñó Una colección especial Para Nike Bueno Un modelo exactamente De zapatillas Y bueno Es un claro ejemplo También de cómo Convertir a una marca O de darle Otro punto de vista A una marca Y esta es Kim Kardashian Que es Íntima amiga De Ricardo Tichy Y es una de las Bueno Del clan De los Kardashians Y ahora mismo En los desfiles De moda No empieza Ningún desfile Si no están ellas En el front row Y bueno Pues básicamente Eso es lo que hay Cedo la palabra A Maite de la Iglesia Vale Maite Gracias Bueno pues La última parte De esta mesa redonda De hecho Cuando la planteamos Dijimos Vamos a imponer Un orden Que sea el más lógico Que sea por un lado Las marcas Las estrategias de comunicación Que ellas proponen Por otro lado Las revistas Que siempre han sido Los medios de comunicación Tradicionales Y por último El mundo online Y los bloggers Que hemos sido Los últimos en llegar Y que ha sido La revolución A nivel comunicación Como bien Nos han comentado antes Soy muy activa En redes sociales Así que Primero me voy a presentar Antes de comenzar La presentación Yo soy Maite de la Iglesia Con este nickname Arroba Maite Con Y Sin la E La Iglesia Me encontraréis En las redes sociales Mi mundo A través de la moda O como me inicio yo Es a través Del trabajo Como modelo Empecé hace 15 años Y ese fue Mi primer punto De conexión Con el mundo De la moda Posteriormente Me he reconvertido O empezado a trabajar Y a colaborar Como estilista Y redactora En medios de moda Para multitud De medios Y también Como estratega Y proponiendo Nuevas vías De comunicación Para empresas De moda Y belleza Y La faceta En la que más Se me conoce O que todo el mundo Me relaciona Evidentemente Es como blogger Casi todo el mundo Cuando tiene que poner Un pie de página Y relacionar a Maite de la Iglesia Siempre dice Blogger Pero bueno Mi vida No se fundamenta En el blog Ni mucho menos Es lo único Que tengo que abordar En cada una De mis tareas diarias Para los que estáis Un poco En conexos Con el mundo De los bloggers Porque a veces No se entiende Muy bien Desde fuera Quienes somos O que hacemos Simplemente Hacer una pequeña Introducción Y comentar Que es una persona Cualquier persona Que tenga Una bitácora Un site Un espacio Dentro de la red Donde volcar Sus opiniones Sus gustos En este caso De moda Pero puedes hablar Acerca de cientos De temas Ya sabéis Que los que sois Frecuentes Por internet Todo lo encontramos A través de Muchísimas páginas Bien sean Formato propio O sean Plataformas De revistas O de Empresas De las bloggers De moda Se ha dicho Que son íconos De estilo Y creadoras De tendencias Esta frase No es mía O sea Nunca me atrevería A pronunciar Eso De voz propia Porque creo Que es algo Excesivamente Arriesgado Y como universal Como contundente En cuanto a significado Las bloggers Vienen a ser Los nuevos Iconos de estilo Y creadoras de tendencia Porque anteriormente Habían sido cantantes Habían sido actrices Habían sido modelos En cada una de las etapas En cada uno de los periodos Ya sabéis Como funciona el mundo De las celebrities Y las hit girls Pero las bloggers No somos nada de eso No pertenecemos A ninguno De esos campos Digamos que es gente Anónima Como podéis ser vosotras O como puedo ser yo Que deciden crear Esa plataforma Donde volcar su contenido También se ha dicho Que las bloggers Son las nuevas celebrities Que las bloggers Son las influencers Actuales Que el público Cada vez consume Muchísima más información A través del online Con lo cual Como tenemos Esa capacidad De a través De nuestro teléfono Nuestra tablet Nuestro ordenador Conseguir muchísima información Al final Acabamos recurriendo A determinados personajes Y son personajes Que acaban influyendo Sobre nuestras decisiones De compra De hecho He decidido Ilustrar esta frase Que tampoco es mía Con diversas imágenes Precisamente De bloggers Que han publicado libros Para que veáis El alcance Que puede tener O la fuerza Que encuentran En el mensaje De estas chicas Cantidad de marcas Y como en ellas También se apoyan Para lanzar otros formatos Como pueden ser Libros En este caso De estilo O sea Que tampoco va tan desencaminada La frase De los nuevos iconos De estilo Y por último Las bloggers Se ha dicho Que somos O que son Las dinamizadoras Del e-commerce Yo cuando hablo Del fenómeno blogger Si os dais cuenta Casi siempre Os voy a hablar En tercera persona Y en femenino Básicamente Porque cuando me gusta Hablar Cuando hablo del fenómeno No me gusta hablar O incluirme a mí O sea Prefiero verlo Desde fuera Y estudiarlo Y por otro lado Porque la gran mayoría De los bloggers Que hay Que se dedican Al mundo de la moda Son evidentemente mujeres Y no sé cuántas De vosotras aquí Tenéis un blog Unas cuantas Casi todas Casi todas Son mujeres Y aparte de eso Aunque el núcleo masculino Que trabaja dentro Del business de la moda Sobre todo En comunicaciones Reducido Es gente O que se dedica A la moda Femenina Perdón O hay un gueto Muy pequeño De comunicadores De moda masculina Ya sabéis Que la información Que consume el hombre En torno a moda Pues es un poquito Más reducida Como os comentaba Pues eso De las bloggers También se han dicho Que son las que han potenciado Todo el tema De la venta online Yo siempre digo Que hay casos y casos Que cuando una empresa Recurre a un blogger Buscando esa estrategia final De aumentar sus ventas De que su Plataforma online De su e-commerce Su tienda Estalle a visitas Siempre digo Que es relativo Que hay que Basarse en datos objetivos Que si te hablan De Paula Echevarría No todas las bloggers Son Paula Echevarría Y que en torno incluso A fenómenos Como el caso De Paula Echevarría También hay cierto Bulo Y cierta invención Acerca de la capacidad Que tiene esta chica De vender cualquier cosa Que se pone Pero La tarde Viene de hablar Como crean Las tendencias Las bloggers He escogido Muchísimas imágenes En las que me voy A basar También para explicar Determinados casos Prácticos Para que entendáis Mejor cada uno De los puntos Lo voy a reducir A diez puntos Porque creo que es Básicamente Lo que se fundamenta El nuevo posicionamiento De marcas Y cómo crean Las bloggers Esas tendencias La primera Sería La personalidad De cada una De las bloggers El estilo La cultura La capacidad Adquisitiva Que tienen Su entorno Las oportunidades Que han tenido En la vida Donde se mueven Etcétera Os he escogido A cinco bloggers Cada una de ellas Bastante diferente Sobre todo En cuanto a estilo Porque lo primero Que quiero Basarme En esa personalidad Que cada uno De nosotros Tenemos Y que podemos Transmitir La primera A la izquierda Es Man Repeller No sé si la conocéis Es una chica Neoyorquina Que además Su nombre Viene a definir Su estrategia inicial A la hora de vestirse Es como Un repeledor De hombres Su estilo No tiene nada Que ver Con lo convencional Y ella misma Siempre ha dicho Que es cero atractivo Y cero llamativo Para los hombres Sobre todo Si pensamos En un país Como Estados Unidos Donde las mujeres Se visten De ese modo Tan atractivo Tan sexy Tan llamativo Y tiene unos estereotipos Sexuales Mucho más marcados Ella se aleja De todo ese prototipo Y es una mujer Que utiliza Muchísimas mezclas Superposiciones Digamos que tiene Unos looks Y unos estilos O unos outfits Un tanto complicados Yo nunca la definiría Como una mujer Fácil de copiar Porque no a todo el mundo Nos queda bien eso Y no en todos los sitios Se puede vestir así Afortunadamente Ella es neoyorquina Y se mueve Dentro de una jet set Y de una gente Con una cultura Y también está invitada A grandes eventos Con lo cual Se puede permitir Todos estos outfits Tan estrafalarios La siguiente que he escogido Es Gala González Amlul No por lo que hace Mucha gente Que siempre dice Quiero sacar Quiero sacar a alguien Patrio Sí, es española Pero más allá de eso Es una chica Que siempre Ha predominado Por su estilo Boho Chic Con toda esa influencia Británica De todo el tiempo Que ha estado Residiendo en Londres Y aunque ahora Su estilo está Un poquito más Supeditado Al tema de las colaboraciones Con las marcas Es verdad Que sigue manteniendo Esa esencia Después He escogido a Estefanía Con dos tacones Porque también es un perfil Diferente a los dos Que hemos visto O a los cinco en total Es una persona De una edad Un poquito más mayor Con un perfil físico Diferente Ya no estamos hablando Solo de chicas Monísimas Veinteañeras Delgaditas Estupendas Estamos hablando también De mamis De gente que tiene Pues 40 años Y que en el caso de Estefanía Tiene un poder adquisitivo Y las que sigáis su blog Sabéis que invierte muchísimo A la hora de comprarse Bolsos y zapatos Y eso es una de las cosas Que también ha hecho Que tenga cientos de seguidores Y muchas otras chicas Bloggers Hayan seguido En una estrategia Similar a la de Estefanía Para crear el concepto De su blog Porque saben Que tiene un tirón La siguiente Abajo a la izquierda Sería Eleonora Carisi Es una italiana Que una de las cosas Más representativas Que tiene Esa melena Con raya al lado Una onda Unas gafas retro Siempre tiene un toque Fiftys Cuando buscas Sus estilismos O cuando te enfrentas A un tablero de Pinterest Siempre veréis Que utiliza Muchísimas formas Como abullonadas Ablusadas En la parte de abajo Faldas con volumen Estampados Entonces digamos Que ella ya tiene Un estilo muy característico Que es el que siempre busca Incluso cuando viste De otros diseñadores Y por último Aunque no se vea muy bien Está Minta Que es una chica Que reside en España Pero es colombiana O si no Y es un perfil de blogger Que no tiene nada que ver Con la ego blogger habitual Que podemos consumir Porque es difícil En ella Encontrar ese motivo De inspiración Que al final Se tiende a buscar En las bloggers Que es Que me voy a poner mañana Y como me lo voy a poner Y que se han puesto ellas Y que voy a copiar yo Entonces Ella sería algo Totalmente Fuera de ese perfil Y de esa onda Os he dicho Que todas tenían Un gusto Una personalidad Una cultura Un bagaje Pero he encontrado fotos De todas ellas Vestidas igual Con un short Vaquero Una blusa blanca Me ha costado De algunas de ellas Como veis Manri Peller Que es la segunda Empezando por vuestra derecha Está bastante cambiada Con su look actual Incluso Eleonora Carisi Es una foto Que tuve que encontrar De sus inicios En el blog Hace ya cinco años Pero si os fijáis Resulta que Son tías Que nos están vendiendo Que tienen una personalidad Que son icónicas Y que tienen Un estilo diferente Pero todas En un momento dado Se han vestido igual Es más Hay algo súper descorazonador En las ego bloggers Que es Cómo se visten Para crear sus posts O para acudir a eventos Y quiénes son ellas Realmente cuando se visten Cada día Para bajar al pan O acudir a su trabajo Pero bueno Vamos a hablar De cómo crean tendencias Y los demás Las seguimos Pues por el segundo punto Porque tienen unos Seguidores súper fieles Y cuando digo seguidores Digo Gente que las ama Y gente que las odia Gente que Lo que ellas digan Se lo van a poner Mañana mismo Y que todos los días Visitan su blog Y que generan Ese tráfico tan fantástico O que aumentan La cantidad de seguidores Que tienen en sus redes sociales Y gente que las odia Pero incluso cuando te odian Se produce una visita Entonces Digamos que Ese cúmulo de gente Que están pendientes De todas sus acciones Son los que realmente Las hacen grandes a ellas El tercer punto Por el que crean tendencia Es por el mimetismo Y si no Me remito a la foto anterior Existe una especie De armario trendy De una blogger Que blogger No tiene Un casquete Un turbante Que blogger No ha sacado Un pochet Una cartera de mano Leopardo Que blogger No ha llevado La camisa de cuadros Los pantalones rotos Los zapatos de Valentino Los multitud de anillos Y de collares O las Birkenstock Wow Las bloggers Con las Birkenstock Este verano En serio O sea Nos habían estado vendiendo Durante años Que ellas no iban a bajarse Nunca de los tacones Y de pronto Todas se han unido A una tendencia Una tendencia Que venía Más enfocada Desde las revistas Y que fueron las pasarelas Primero Y luego las revistas Las que nos vendieron Ese concepto estilístico Pero que no han asumido A las bloggers Y que lo han potenciado Por 300.000 Hasta agotarnos Hasta decir Basta No quiero ver más Esta tendencia El cuarto motivo Porque las bloggers Crean tendencia Yo lo llamo Por obligación Y la obligación Supone El hecho De que tú eres Lo suficientemente grande Suficientemente fuerte En el mercado Y tienes la suficiente Cantidad de clientes Que quieren trabajar contigo Con los cuales Tienes contratos Patrocinios Regalos Y colaboraciones ¿Eso qué supone? Pues un ejemplo Muy claro Os he traído La sudadera de Mash Es una firma francesa Que justamente Esta sudadera No sería Lo más icónico De su estilo Pero yo creo Que sí que tenían Una intención De crearlo En un top ventas Y el invierno pasado La regalaron La enviaron Y se convirtió En un producto Al que todo el mundo Tenía acceso Porque tanto Bloggers De Do It Yourself Como es el caso De esta chica Como otras Un poco más Celebrities Como podría ser Vega Rollo Villanova Unas chicas Muy jovencitas Que están trabajando En Telva Que le dan Un poco de frescura De contenido Diferente a la revista O bloggers profesionales Como es el caso De Silvia De Lady Addict Todas la han vestido Y todas se han sentido Con la obligación De llevar esa sudadera ¿Qué ocurre? Que el ser humano Cuando vemos Que algo empieza A imperar Como antiguamente Cuando erais Todas más pequeñas Lo que tenía tu amiga Tú también lo querías Ahora ocurre El mismo efecto llamada Se lo pone la blogger Pero no se lo pone una Se lo ponen cientos Y entonces Ocurre un efecto De demanda inmediato Las empresas Eso lo saben Con lo cual Se curan en salud Hacen una mayor producción De ese producto Por el que están abogando Y tú cuando vayas a tienda A pedirlo Sea en la tienda propia de MASH O en el punto de venta De corner Que tienen en el corte inglés Quizá el corte inglés Su jefe de compras No había previsto Tenerlo en planta Pero finalmente Se tiene que decantar Porque la marca Ha apostado por ese tipo De estrategia de comunicación Y ahí entran Empresas como la de Ruth Y hacen llegar Este tipo de Prendas A las bloggers Para convertirlas En tendencia El quinto punto Sería la demanda Ese efecto Llamada Y efecto demanda Que se produce Desde las bloggers Hacia el público general Ocurre también De manera Por goteo Por el sistema Genérico De cómo se Propagan las tendencias Es decir Empieza por un núcleo Que en este caso Y en el ejemplo Que he traído Sería el desfile De Rock and Bone Una firma americana En el que presentaba Este jersey De estilo Universitario Y como ese Producto Al primer punto Donde se transfiere Es a las celebrities A una chica Como Alessandra Ambrosio Que tiene Cientos de paparazzis A diario Siguiendola Y que saben Que siempre van a haber imágenes Que esas imágenes Van a acabar publicadas En cierto perfil De revistas O de blogs Que se dedican Un poco a un contenido Más de corazón Que de moda Pero no importa Porque al final Incluso los medios Que se dedican Al corazón Como pueden ser Quore, InTouch Os fijaréis que Casi siempre acaban Relacionando todo Con moda Con esas prendas Donde las puedes adquirir O como puedes copiar El look de las famosas Etcétera Pues bueno Con este jersey Ha ocurrido Un efecto llamada Y es que Primero Las bloggers Más grandes Internacionales Se han interesado Por ese jersey Y han acabado Adquiriéndolo O bien Recibiéndolo Como regalo Nunca lo sabremos Y luego Está el efecto Diluido Los captadores De tendencias Que trabajan En los equipos De diseño De las grandes Empresas De mass market Como pueden ser Inditex Con todas sus marcas H&M Con todas sus marcas Etcétera Que deciden Clonar ese Ese jersey Con lo cual Empezamos a ver A cientos De bloggers Que ya no llevan El jersey original Que ya no están Vendiéndonos Ese producto De la marca Como veíamos En el ejemplo De mass Sino que empezamos A ver Derivados De Bershka De Forever 21 O sea Yo he encontrado Cientos de imágenes A la hora de hacer La búsqueda Y curiosamente Muy pocas de ellas Vestían El jersey ¿Qué ocurre? Que las bloggers También se Auto Educan Dentro de su propio sistema Ellas se visitan Ven lo que hacen Sus pequeñas Grandes competidoras Amigas Compañeras Llamémoslo Como prefiráis Y deciden O piensan Que es óptimo Que ellas aporten También ese granito De estilismo A una prenda Que está colonizando La red ¿Por qué? Porque ellas saben Que cuando Esa usuaria O ese comprador final Que somos nosotras Nos compremos el jersey Ya no nos vamos a conformar Solo con la opción De estilismo Que nos propuso En su momento X Sino que queremos ver En qué amplitud Y en qué cantidad De ocasiones Los lo podemos poner De diferentes modos Y vamos a seguir Indagando Y intentando conseguir Información al máximo Que es una de las cosas Que no ocurre Pues en los medios En papel Que al final Puedes hacer unas propuestas Diferentes Día y noche Pero no llega a ver La versatilidad Que puedes encontrar Visitando a cientos De bloggers Bueno Otro motivo Por el que Productos de moda Se convierten En tendencia A través de las bloggers Evidentemente Son las estrategias De marketing Cada vez Son más fáciles De detectar Somos un público Que tenemos Más información Mayor educación En cómo se están Moviendo las cosas Y sabemos Perfectamente Lo que es De manera Improvisada O natural A lo que está Incitado Os he puesto Un ejemplo Como el de Mike Calvins Si buscáis El hashtag De Mike Calvins Veréis que En Instagram Tiene cerca De unas 18.000 Impresiones O sea 18.000 Personas anónimas Que se han subido Al carro De una propuesta De una marca De una estrategia De comunicación En torno a un producto Que es icónico Pensad en los 90 Los que los vivisteis Con cierta edad Y recordad ese momento En el que Los calzoncillos De Calvin Klein Eran lo máximo Que en España Además se vendían En puntos contados Que tenían un precio Elevadísimo A día de hoy Siguen siendo Medianamente caros Dentro del mundo De la lencería Pero pensad en ese momento Cuando ciertos raperos Actores Y cantantes americanos Empiezan a lucirlos De manera orgullosa Por fuera de los pantalones Aquella moda pasó Se olvidó Nos prometimos Que nunca 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 Más ocurriría eso Y aquí está Ya no solo los hombres Sino las mujeres Y enseñando La braga O el suje O sea Y ya no solo Llevándolo debajo De la ropa Sino utilizándolo Como una pieza Más integrada Dentro de tu estilismo También A consecuencia De otras tendencias Como pueden ser Los crop tops Sabéis Estos tops cortitos Se ha perdido Esa vergüenza De enseñar O de mostrar Nuestro cuerpo En plena ciudad Con piezas Un poco más pequeñas A mí este Ejemplo Me gusta siempre Reflejarlo Con el mundo del calzado Porque la gran mayoría De las empresas de calzado Siempre tienen Un producto icónico Siempre tienen Un top ventas Ya tienen un zapato Que aunque esté fuera De las tendencias Y de lo que se lleva En ese momento Tiene una demanda Que tienen unos compradores Que le dicen Yo para el año que viene Quiero seguir teniendo En mi tienda Este calzado Este zapato Este modelo Me lo piden mis clientas Lo veo fenomenal Como mucho Me lo puedes ofrecer En otros colores Pero quiero esta horma Y quiero este acabado Este es tu clásico Y seguro que todos Los que estáis aquí Conocéis de las marcas Autóctonas Cuáles son Las especialidades De una de las marcas Pues precisamente Eso muchas veces Se puede recuperar Se puede relanzar Y se puede convertir En una tendencia A lo mejor tú tenías Un zapato Que funcionaba Fantásticamente bien Que en mercado Tiene una demanda amplísima Pero nunca ha sido Un producto de tendencia Yo siempre digo Que no hay que perder La esperanza De convertir nuestro producto En la tendencia Al momento Aunque sea por un minuto Como ocurre con todo ahora Que aparece y desaparece Pero bueno Que hay que perseguirlo Porque eso te posiciona Porque eso te posiciona muy bien En el mercado A largo plazo Siempre se acordarán En algún momento Y habrá otra charla Como esta De alguien que se acordará De lo que dijeron En el 2014 Bueno El punto 7 Son las tendencias espontáneas Las tendencias Una de las tendencias Espontáneas Y que surgen Por voluntad propia Pues por ejemplo Sería la tendencia solidaria Yo lo he trasladado A una acción Relacionada con moda Pero primero os quiero recordar Lo que ha ocurrido este verano Con el Ice Bucket Challenge Que no ha sido solo una locura En redes sociales Sino que eso ha traspasado Las fronteras De lo normal Y se ha convertido En algo noticiable Salía en primera plana En telediario a mediodía Y por la noche El hecho de que famosos De todo rango Futbolistas Etcétera Se echasen por encima Ese cubo de agua helada Por una buena causa Recaudando fondos Bueno Pues Pink Pony Es una acción De la firma Ralph Lauren El señor Ralph Lauren Tiene una promesa Con una amiga suya Que falleció de cáncer Y dijo que toda la vida Apoyaría la causa Y investigaría a favor Perdón Es que yo hablo súper rápido Y se me seca la boca Crearon Gracias Crearon Pink Pony Que es este caballo famoso De Ralph Lauren En color rosa Lo han ido declinando En diferentes versiones Han creado sudaderas Un año Otro año El icónico polo De la firma Con el caballito Bordado en rosa Han hecho cenas benéficas Han lanzado un bolso Y este año Llegan con una estrategia Que va a redes sociales Porque ya no quieren Solo conseguir Lo que hablábamos antes Aumentar ventas Ahora lo que también quieren Es que todos participemos Que todos nos sumemos Y que sea a coste cero El coste va a ser Para la marca Es decir Por cada aparición En redes sociales Mencionando el hashtag Ellos se comprometen A donar 10 dólares Y por cada persona Que cada uno de nosotros Etiquetemos Un dólar más Es decir Nos están proponiendo Un reto De donación Que van a entregar Desde la marca Y nosotros simplemente Vamos a ser El medio que lo va a difundir Los que vamos a crear Ese gran entramado De gente Dándolo a conocer En el fondo Tenemos que pensar Que es una acción Publicitaria Fantástica Para Ralph Lauren No aparece la marca Pero sí que es verdad Que el hashtag Les pertenece Y detrás de ellos Hay una marca Que finalmente Yo creo que esto Aparecerá Con O sea Se culminará Con un evento Con todas las celebrities Con todas las top models Con las que trabajan O sea Tenemos que ver también Como las bloggers Deciden apoyar causas Pero en el fondo Están creando Una tendencia Que nos comunican A los demás Y que finalmente Tiene una Una función A la hora De crear tendencia En torno a una marca El factor número 8 He puesto factor X Porque a mí me cuesta Definirlo de algún modo La gente lo suele llamar Suerte El factor suerte Ya sabéis Que ese factor incontrolable De todo lo que nos ocurre En nuestra vida Pues también está presente En las estrategias De comunicación Y en cómo un producto Se convierte en tendencia Y todo el mundo Lo quiere adquirir He escogido El de Cambridge Satchel Company El bolso Porque creo que es Un clarísimo ejemplo De lo que ocurrió En 2012 Con este bolso En concreto No sé si lo recordáis Que empezó a imperar De manera abusiva Pero lo cierto Es que cuando llegó a nosotros Esto ya lleva Una trayectoria de trabajo La empresa surge En el 2006 Es una empresa Relativamente joven Si veis el vídeo De la empresa De las creadoras En su web Veréis como ellas Hablan de lo agradecidas Que están A esos medios online Que consiguieron relanzar El producto Que era de un pueblito Súper chiquito Británico Y que era una madre Que había fabricado Un bolso Para su hijo Para ir a la escuela Y que se había inspirado En el mundo De Harry Potter Porque era lo que Estaba leyendo Su hijo En ese momento A cómo se convirtió En un producto De moda Que lo vestían Las celebrities Y sobre todo Las bloggers Con lo que llevó Una tendencia De que todas Esas cientos Y miles de seguidoras Que tienen Las grandes bloggers Acabasen adquiriéndolo Es más Yo el otro día Buscando como información Un poco Más profundizada Me encantaban Los foros Que habían de debate En torno al bolso Porque esto Como muchas veces ocurre Una marca Es la marca genuina Que lanza Un producto único Y exclusivo Y de repente Le salen Cientos de copias Y hermanos Gemelos Similares Y parecidos Entonces hablaban Pues eso De que algunas de ellas Querían adquirir El auténtico Que en este caso Sería el de Cambridge Satchel Company Pero bueno Me parece Muy visual Y que además Nos podemos sentir Muy identificadas Porque es un caso Muy reciente Y que seguro Que lo habéis visto Yo tengo el bolso De color amarillo Fluorescente El noveno motivo Sería Entrar en bucle Esto es una cosa Que no se había dado Hasta ahora No había ocurrido Que la tendencia Que se supone Que es un producto Del momento Efímero Y puntual Se convirtiese En no perecedero Es decir A la izquierda Antes de nada Quiero deciros Que estas imágenes Las he extraído De una nota de prensa Que recibí Esta misma semana Es decir Es material Que no he configurado yo No me lo he inventado yo Me lo están vendiendo Ya de este modo A la izquierda Y seguro que Maite Se dará cuenta Hay fotos de desfiles Que no pertenecen A esta temporada De otoño-invierno Está claro Que la tendencia militar Ha regresado con fuerza Para este año Después de llevar También mucho tiempo En vigencia Pero este año Se recupera Porque hay mucha coincidencia En cuanto a propuestas Desde las pasarelas Me envían esta nota De prensa Y encuentro Pues una prenda De Victoria Beckham Que si no recuerdo mal Es de hace dos inviernos Otra de Ralph Lauren O sea Digamos que A la hora de vender Un producto Ya no estamos hablando De solo lo que hay En pasarela Para este año Ya se está recurriendo A imágenes anteriores Y además Lo apoyan Con estilismos De bloggers Que tampoco son De este año Yo estas imágenes Algunas de ellas Las sigo Soy consciente De que son estilismos De hace tiempo ¿Qué ocurre? La tendencia Se ha convertido En algo no precedero Porque las bloggers Desde el principio Han utilizado Producto de temporada Producto actual Producto que se acaban De comprar Les han regalado Producto por el que Están trabajando Y producto que están posicionando Pero también Se han puesto prendas De su armario Que son de ahora O de hace diez años Y a la gente Siempre le ha seguido Interesando el hecho De Ah, esto no es de este año De hecho Se convirtió en algo Incluso criticable El que sacasen estilismos De total look De prendas De la temporada vigente Lo que al final Queremos todos Es esa parte pragmática Que hemos encontrado Dentro de los blogs Que es Yo tengo un armario Y no lo voy a tirar Cada temporada Lo tengo aquí Y necesito Más información De saber Cómo puedo utilizarlo Entonces Me gustó el concepto De ver cómo Para apoyar Una tendencia De este invierno Se recurre A imágenes antiguas Y ver que el hecho De que tengan Dos, tres años Las convierte En no caducas Que es algo Bastante raro En moda En moda Las cosas caducan Y luego Resurgen Pero con mucho tiempo Posterior Cada vez más cortos Esos tiempos Porque estamos En unos tiempos En los que consumimos Todo muy rápido Sobre todo En temas de información Y con las tendencias Ocurre lo mismo Y por último Sería el caso Del exterminio De la tendencia He escogido Como ejemplo Este botín El botín Lita De Jeffrey Campbell Que seguro Que tenéis En mente Porque ha sido Un calzado Que ha estado En las redes Pegando súper fuerte De hecho Era un calzado Que no tenía Un mercado Tan amplio Como el que llegó A conseguir A través de las bloggers Porque además Ellas le abrieron Un universo Inexistente Es decir Tenía ese look 70 Retro Muy evocador De un estilo determinado Y lo cogió Otro perfil De bloggers Y lo ensalzó Tías Con un estilo Marroquero Rompedor Agresivo Y todas sus seguidoras Se volvieron locas Con el zapato Yo las bloggers Que lo llevaban De verdad Pensaba que nunca Se bajarían de ese zapato Porque además Cada vez Lo tenían En más colores En más versiones Jeffrey Campbell Se vino arriba Y empezó a comercializarlo Si lo recordáis bien De todos modos Leopardo Atacho helado Con O sea Yo pensaba Dios mío Y además Qué feo es ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno Ahí estuvo Me imagino que los señores Jeffrey Campbell Encantadísimos De esos top ventas Que pronto Te ponen Hasta arriba Las arcas Pero curiosamente Las propias bloggers Que empezaron A ensalzarlo Las descubridoras Del producto Aunque no Se pueda Otorgar ese título Porque ya existía Antemano Mataron Mataron la tendencia Un día decidieron Que se los iban a quitar Que se iban a poner Los ¿Cómo se llaman estos? Que llevan agujeritos Al lateral Sí Que se acabó Que ya no querían El botín Y que cambiaban De zapato Se siente Se termina la tendencia De repente Todo el mundo Entra en ese bucle De copia Se olvida el zapato Y hasta aquí Ha llegado El triunfo De una tendencia Entonces Creo que en 10 pasos Se ve claramente Qué motivos O qué es lo que motiva A las bloggers O cómo ellas Consiguen crear Esas propias tendencias Ese boom de ventas Que al final Es lo que esperan Las marcas Sea de manera Ajena O impuesta Y cómo al final Pues bueno Como todo Acaba muriendo Pese a Esas bloggers Que lo apoyan Así que nada Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos